El hombre de profundas contradicciones, el capitán y piloto de combate de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, Mark Turiart, viajó hasta la actual Bosnia, a mediados de los 80, para saber qué había de cierto en lo que se contaba sobre unas espectaculares apariciones marianas que se estaban produciendo en la localidad de Međugorje. Lo que vio y filmó con su cámara allí jamás lo olvidará. El sol comenzó a moverse de derecha a izquierda, de arriba a abajo, un fenómeno muy similar al que se produjo en Fátima en 1917. También en esta ocasión hubo miles de testigos. Aquel suceso no fue más que la punta delicia verde lo que le tocó vivir en ese lugar. Dicen que Međugorje es algo así como el urdes de la Europa del Este. Los extraños fenómenos que dieron fama universal al lugar comenzaron a producirse en 1981. Los protagonizaron seis jóvenes de la localidad. Dijeron haber tenido varios encuentros con una hermosa mujer que portaba a un niño en sus brazos. Alrededor de su cuerpo describieron una especie de aureola luminosa deslumbrante. Lógicamente creyeron que se trataba de la Virgen María. Hubo una gran polémica. Las apariciones en sí chocaban con el régimen político que por entonces dominaba en la antigua Yugoslavia. Hubo detenidos y se formularon fuertes acusaciones sobre los seis jóvenes que protagonizaron los hechos. Sin embargo nadie pudo evitar que en el lugar se concentraran miles de personas ansiosas de poder compartir su experiencia con los videntes. Cuando los jóvenes veían a la supuesta Virgen, todos, los seis, caían al unísono de rodillas. A partir de ahí sus movimientos parecían acompasados. Sin duda parecían tener frente a ellos algo que nadie más veía. Como objeto de estudiar esos éxtasis, dos investigadores y médicos franceses, René Laurentien y Henry Joyot, iniciaron la más compleja investigación jamás efectuada en torno a unas supuestas apariciones. Se centraron en los éxtasis de los muchachos. Los grabaron en vídeo desde diferentes ángulos de visión. Querían captarlo todo. Al tiempo lo sometían a un completo conjunto de pruebas. Electrocardiogramas, electroencefalogramas, pruebas de audición y exámenes de fonación. Los resultados de esos estudios sirvieron para determinar que aquellos éxtasis no tenían nada que ver con alucinaciones ni con estado patológico alguno. Se concluyó que lo que los jóvenes decían ver y sentir era, al menos en la mente de ellos, una absoluta realidad. En el informe científico final se explica que los videntes entraban en éxtasis al unísono y que también al unísono los instrumentos utilizados detectaban un cambio en las ondas cerebrales. Esta modificación les hacía pasar de una situación cerebral común del estado de vigilia a otro estado, el estado alfa, idéntico al detectado en algunos procesos de meditación. Nunca antes un estudio efectuado convidente resultó tan concluyente. Jamás. Se trataba, según todos esos indicios, de un caso auténtico. Fuera o no la Virgen quien se aparecía, lo cierto es que se pudieron certificar científicamente las anomalías que registraban sus mentes en el momento de las apariciones. Apariciones que además iban acompañadas de infinidad de fenómenos lumínicos que miles de personas pudieron comprobar y constatar.